En la Superintendencia de Puertos y Transportes se define cómo operará el denominado pico y placa para los colombianos para que puedan tramitar sus nuevas licencias de conducción. Precisamente en esa entidad hay una periodista de Noticias Capital, Angélica Trejos, está con nosotros. Buenas noches. Luis Guillermo, buenas noches. Pues fue una reunión que se realizó a puerta cerrada entre funcionarios del Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad y funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transportes, cuyo fin es definir cuál será el mecanismo que se aplicará para la renovación de la licencia de conducción. Recordemos que este es un tema que ha generado bastante inconformismo y polémica, toda vez que los usuarios dicen que no se ha cobrado este documento. Aunque ninguno de los funcionarios quiso hablar con ningún medio de comunicación, Noticias Capital conoció extra oficialmente que se busca crear un call center para facilitar la tramitología de este documento y para brindar mayor información al respecto. También que mañana se ofrecerá una rueda de prensa donde se darán a conocer los detalles y las conclusiones de esa reunión que se realizó durante todo el día de hoy y pues conocer finalmente si habrá algún plazo adicional para renovar este documento y si se implementará algún mecanismo como el pico y placa como se ha mencionado en los últimos días. Pues esta es la información que yo tengo para entregarle por el momento. Vuelvo Luis Guillermo contigo.